Primero en C5N, impuesto a la riqueza, la presidenta del Senado, hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, le pide a la Corte sesionar en forma remota. Tenemos en este momento el contacto con Noelia Barral Grigera para profundizar la información. Noelia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes chicos. Efectivamente, la vicepresidenta instruyó a su equipo jurídico para que mañana mismo hagan una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para pedirle a la Corte que se expida sobre si es constitucional o no que el Senado pueda sesionar de manera remota para tratar leyes que no puedan ser viabilizadas o decisiones que no puedan ser viabilizadas a través de secretos de necesidad y urgencia. Saben ustedes que tanto en materia impositiva como en materia penal el gobierno está obligado a pasar por el Congreso, no puede tomar las decisiones por decreto y hay un gran inconveniente para que el Congreso sesione en medio de la pandemia por la distancia a la que viven los diputados y senadores, los vuelos de cabotaje cortados, las rutas en muchos casos con retenes. Muchos de los diputados y senadores son integrantes de los grupos de riesgo, así que ante este proyecto de ley que está comenzando a rodar en el Congreso, presentado, impulsado por el Frente de Todos para sobre todo grabar los grandes patrimonios en la Argentina y de ahí de alguna manera solventar la lucha contra el coronavirus, lo que va a hacer la vicepresidenta es preguntarle a la Corte en una declaración de certeza si sería constitucional una ley aprobada de manera remota, insisto, una ley que tenga que ver con temas que no puedan ser viabilizados a través de decretos de necesidad y urgencia y justamente si la Corte consideraría que esa ley no puede ser después judicializada, no puede después ser volteada con presentaciones judiciales debido a que tendría que ser aprobada de manera remota, a través de sistemas de comunicación remota ante la posibilidad de que los diputados y senadores vayan al Congreso. Sí, Julián. A ver, esto va de la mano con lo que, bueno, de hecho comentábamos en el día de ayer por la noche en Hagan Algo, que es que el Congreso venía trabajando de forma virtual pero solamente a través de reuniones de comisiones, ¿no? que se llevaban adelante y que esto iba de la mano también con varios proyectos vinculados al impuesto a la riqueza, entendemos el que más chances tiene, más apoyo político tiene y cifra, es el que lleva adelante Carlos Heller. Exactamente, por el frente de todos, Carlos Heller, Máximo Kirchner, dos de los grandes impulsores de este proyecto de ley y justamente la discusión ahí era de qué manera podían votar, podían no solo sesionar, sino también incluso dar quórum los diputados y los senadores sin presentarse en el recinto del Congreso. Sergio Massa venía hablando de algún sistema de reconocimiento facial, de sistemas de logueo remoto para los legisladores nacionales, pero persistía la duda sobre todo en los equipos de asesores de Cristina Fernández de Kirchner porque la Constitución Nacional es la que establece que los senadores y los diputados tienen que estar presentes en el recinto. Bueno, estamos claramente en una situación insólita, inesperada, inédita a nivel global y es por eso que la vía que va a explorar el Senado de la Nación a partir de mañana es esta presentación ante la Corte Suprema, este pedido de certeza para que la Corte diga si eventualmente una ley aprobada de manera remota en caso de que esa decisión no pueda ser viabilizada por el Poder Ejecutivo a través de un DNU sería considerada constitucional. Por ejemplo, ¿qué pasa si en medio de la sesión remota algún diputado o senador se le cae la conexión? Claro, son muchísimas, Noelia, las distintas circunstancias que pueden darse, que no están reglamentadas, que como vos decís, tampoco tenés la certeza de que sea del todo constitucional. Me parece importante marcarlo porque además, teniendo en cuenta la cuarentena que se va a ir extendiendo, muy probablemente, bueno, el Congreso de esta forma define a través de la Corte si va a poder mantener reuniones virtuales o no. Muchísimas gracias, Noelia, ha sido muy amable. Un placer.